Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Andy Rodríguez, soy un apasionado de la música, ya que la música nos permite transformar, nos permite generar nuevas creaciones, nos permite comunicarnos con la gente y lo más importante, creo que también la música puede educar. Por eso me gusta la música y bueno, les voy a dejar con este tema que se llama Yo me gustas. Si el amor es una poesía, yo quiero estar contigo amor, si soñar es una locura, yo quiero despertarlo contigo amor, y tu mirada me enloquece, y tu sonrisa me enloquece, y tu sonrisa me enamora, y ya no puedo resistir esto que siento, y te lo tengo que decir. La 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 le, la 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 le, la 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 le, la 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 le, y tu me gustas. Y la 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 le, la 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 le, y tu me gustas, tu me gustas, y te lo tengo que decir. Si el amor es una poesía, yo quiero estar contigo amor, oh no, si soñar es una locura, yo quiero despertar contigo amor, y la 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 le, y la 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 le, y tu me gustas. Y la 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 le, y la 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 le, y tu me gustas, y tu me gustas, y te lo tengo que decir.